hola muchachos y bienvenidos a marques films reseñas de figuras de acción el día de hoy vamos a estar echando un vistazo a otra figura de acción de los de los primeros 10 años de marvel estudios y esta vez va a ser el paquete de dos figuras de acción que viene ant-man y yellow jacket finalmente ya estamos teniendo una figura de acción de yellow jacket lo ha estado esperando por mucho 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 tiempo este ant-man es el mismo que el otro marvel engine que ya habían sacado hace años pero finalmente el que el que se lleva toda la atención es el yellow jacket ese es el lado de la caja puedes ver en qué año salió en la película el año 2015 trae una pequeña información y detrás de la caja viene una portada de la película el año en el que salió y una pequeña información ahí de cada personaje en diferentes lenguajes podemos ver que es un marvel estudio los primeros 10 años del lado de la caja viene este unos unos dibujos bastante buenos de de las algunas escenas de las películas este aquí podemos ver que se ve con ganas está me gusta cómo se ve estos de estos dibujos y la en lo de arriba de la caja se ve ese logotipo graduado en la caja me encanta cómo se ve este logotipo así que antes de abrir esta figura de acción amigos quiero darles los primeros anuncios quiero decirles de que está trabajando le muy duro en estos dos stop motions que van a salir muy pronto que es el de avengers infinity war parte 2 este estado he estado trabajando demasiado es por eso que no subí vídeos en dentro de una semana en la semana pasada no subí ningún vídeo y pues yo pensaba que iban a estar listos para la semana que pasó y no no los tuvieron amigos si están bastante largos tienen mucha acción y realmente quiero que me que me salgan bien no y así que no quiero apresurarle hacerlo de mala gana o hacerlo de que haya tengo que terminarlo para que salga bien los vídeos tienes que hacerlos con ganas hacerlos vea que te queden muy bien para que valga la pena la espera verdad y es por eso que no subí vídeos porque he decidido enfocarme mucho en los stop motions pero pues mejor me decido en no dejar de subir vídeos aunque sea alguna vídeo reseña de alguna figura de acción o cualquier otro tipo de vídeo para mantener el canal activo amigos así que otro anuncio también en el vídeo de las rifas los sorteos se subirá después de que suba infinity war parte 2 después de ese vídeo al día siguiente o pues sí creo que al día siguiente se va a subir el vídeo de los ganadores amigos así para que los nuevos que se suscribieron al canal este pues puedan mirar lo que este canal hace en los stop motion la historia en la que estoy empezando y todo eso aunque yo sé que algunos se van a le van a dar de baja la suscripción o sea ya no van a estar suscriptos al canal los que vayan a perder en la en la rifa digo algunos no algunos algunos a lo mejor van a hacer eso pero como dice el agente de hydra red skull corta una cabeza y dos más la reemplazarán y si no este o a lo mejor algunos se van a se van a ofender o molestar porque no ganaron es que la rifa es totalmente al azar amigos este así que por eso les sugiero a todos ustedes que sigan apoyando este canal para que para que yo pueda hacer más rifas y así tengas más chances de de poder ganar no alguna rifa ya sea o sea no tiene nada o sea lo que sea que puedas ganar pero con que ganes el chiste es de que ganes y pues como puedes apoyar este canal pues simplemente en en ver los vídeos dejando tu like compartiendo compartiéndolos con tus amigos con aquellos que no saben acerca de este canal y pues si es solamente es eso no sea no te cuesta nada y bueno amigos así que eso han sido todos los anuncios por hoy espero que este los hayan entendido a la perfección y bueno ahora sí vamos a seguirle echándole un vistazo esta figura de acción y aquí lo tenemos a ant-man y a yellow jacket finalmente ya tenemos una figura de acción de yellow jacket cuando salió esta película este a mí me gustó este el diseño del personaje y pues yo quería tener una figura de acción de él pues nunca la hicieron finalmente la han hecho no vienen con muchos accesorios solamente vienen con ellos mismos pero más pequeños y una cabeza reemplazable para ant-man que es la de scott lang que también estaba esperando por algo así finalmente lo tenemos y por supuesto la figura de acción de ant-man este la cual es la misma es el mismo molde el mismo todo del otro ant-man si tiene muchas diferencias vamos a echarle un vistazo ahorita luego el accesorio que viene ant-man con ant-man es el nada más que no tiene mucho detalle este pequeñito y este viene con una cabeza reemplazable que es la de scott lang que para mi opinión personal no creo que se parezca mucho por rat se ve no lo sé se ve bastante diferente se ve curioso y bueno vamos a echarle un vistazo a ant-man y se ve padre me gusta el color muy brillante y la textura de ahí de su traje el gran cambio que trajo esta figura es el cambio del casco ahora si tiene la boca cerrada bueno el casco está completamente cerrado lo que me refiero y creo que es el único gran cambio que le dieron a esta figura de acción porque el color si se ve más brillante a lo mejor tiene color un acabado más diferente que el otro ant-man y la texturización de ahí de ese traje de la área de lo rojo es diferente mira aquí tenemos el otro ant-man que de hecho fue mi primer ant-man que empecé a coleccionar de la wave del de ultrón build a figure y puedes ver que es el mismo molde pero el acabado es bastante diferente hay la texturización de lo rojo de ahí puedes ver que es diferente el rojo es más brillante en el nuevo quizás porque sea nuevo no lo sé este o a lo mejor es más brillante porque le pusieron colores más brillantes que que el viejito ant-man y este aquí y él también en el casco aquí puedes ver la gran diferencia de que él en el nuevo ant-man hicieron el caso como debieron verlo hecho en este otro tiene la boca abierta y realmente nunca me gustó eso no sé por qué le pusieron la boca abierta si no era en la película nunca la tuvo así y entonces pues bueno eso fue algo que no me pareció muy bien pero pues si este toda la figura de acción es la misma el color negro también se ve diferente fíjate se ve bastante diferente este pero si este nuevo ant-man se ve mucho mejor que el de antes y aquí está con la cabeza de paul rod digo de scott lang se ve bastante bien le queda bien aunque no sé no se parece mucho al actor no lo sé qué te parece a ti creo que para mí creo que no se parece mucho y se hace la nariz y la si se parece y si pensaba y si pensabas que le queda al otro cuerpo pues claro que si le queda ya que es el mismo molde así que le tiene que quedar a la perfección bueno y aquí está en comparación con todos los ant-mans que tengo este es el ant-man de ant-man and the wasp y el otro ant-man con el de paquete de dos y se ven bastante bien puedes ver ahí se ven bien y este es mi primer ant-man ya se ve bastante opaco muy viejito muy no lo sé pero fue el primero que entró a la colección de todos los figuras de acción que tengo y este es el ese figuars ant-man de civil war y puedes ver que los facebook son figuras más reducidas si es el único problemita que tengo con los seis figuars y bueno aquí están todas las colecciones que tengo de ant-man aquí es en comparación con la otra cabeza de ande de scott lang es casi no se parecen no lo sé a lo mejor si si se parecen ambos bueno y ahora sí vamos a echarle un vistazo a yellow jacket y esta figura de acción viene con esta otra figura de acción que está muy chiquita no tiene muchos detalles ni articulaciones pero sí si tiene un buen molde no se ve padre pero pues no sé por qué creo que no vale la pena que hagan esas figuras de acción tan chiquitas así y ahora sí vamos a echarle un vistazo a yellow jacket y esta figura de acción está bastante bien no sé me encanta ese color amarillento y negro a pesar de que este personaje no le agradó a muchas personas no en su película pero a mí sí no sé o sea yo pienso que sí que sí fue un buen villano no como quiera su diseño me gustó bastante también que es por eso que quería una figura de acción de él y pues finalmente aquí lo tenemos el color negro está bastante bien tienen como más o menos como un color plateado o sea en color como de fierro no sé le dan con un parecido como si fuera de fierro no en lugar de plástico se ve bastante bien este lo puedes quitar y también está articulado para que tú puedas moverlo tiene ahí ya tiene dos puntos de articulación para que tú puedas moverlo y si te vas más para arriba tiene más articulaciones en esa área que puedes doblar la palabra para abajo girarla y creo que ya son todas las articulaciones esa parte no tiene articulaciones también tiene aquí articulaciones en esta área también que esos son sus lo que lo hace volar está bastante bien me gustó mucho como digo el color negro parece como le da un look de como si fuera de fierro lo puedes poner atrás con facilidad ningún problema y así es como se vería bastante bien me encanta mucho cómo se debe esta figura de acción este y si es del color me gusta mucho el color amarillo ahí puedes ver ese plástico transparente pues se puede ver para adentro y el color que tiene en el pecho es como un color amarillento verdoso un amarillo más fuerte no se tiene una variedad muy padre en el amarillo en las articulaciones este están bastante bien son como cualquier otro marvel legend este tiene articulación en el torso lo cual lo hace doblar de esta manera y hasta ahí llega y para atrás también hasta ahí llega en los brazos también ahí en la cintura en los brazos tienen la misma articulación que cualquier otro marvel legend está totalmente articulada me encantan estas articulaciones las normales bastante bien me gusta mucho y en las piernas también están totalmente articuladas este tiene articulación ahí en la pierna puedes girar la de esta manera y también dos articulaciones en las rodillas y ahí también en la en el pie ese tiene una articulación como no sé parecida como a los figuars o los mafex no sé me gusta mucho este tipo de articulación fíjate así que se la dieron esta figura de acción que te parecieron estas dos figuras de acción yo digo el que se lleva toda la atención es el yellow jacket ya que no habíamos tenido una figura acción de él así que amigos gracias por ver este vídeo y ahora pasemos a los saludations y el primer saludo es para mar mate crack el siguiente saludos para santiago ideas y el siguiente saludo es para steve alejandro sánchez el siguiente es para las que tengo que leerlos aquí estén apuntados del siguiente es para andy berking el siguiente es para quien será el afortunado que será saludado en este vídeo el segundo es para jesús mayers y creo que son los mismos que saluden la otra vez creo que estoy leyendo en los saludos de otro vídeo este amigos si quieren sus saludos en este vídeo pongan los para subirlos en otra en otro la revisión de figuras de acciones gracias amigos por esto este esto este vídeo esperan los siguientes estos muchos nos vemos en la próxima chau